en un tuc tuc en un cux cux vamos para Sacualpa otra vez manco sean bienvenidos a un video nuevo aquí en el botas miren que solo porque esta gente quisieron pagar su pasaje si no no hubiéramos venido aquí ya empezó el frío nos saca ah se regresó por donde venía perdonen si vamos a venir mucho la cámara pero que se me obliga a ir grabando así ahí va a ver ay me sueña ay me sueña será ajá miren ustedes el sacrificio que hacemos nosotros no se pierda nada no sirve bien Dios me guarde dejarán dejarán de tener una buena vida Dios me guarde esa vida no la ofrece usted ve chapín bueno este es un video para el botas ustedes andamos en donde quien se acuerda trapechito no trapechito trapechito no no trapechito 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 jajaja ahorita ya vamos a la dos porque ya vamos para afuera ay yo creo que hacer la dos dijiste jajaja no hace ya lo hizo allá jajaja jajaja como güey jajaja o sea que tus carros son los que suben hasta allá arriba jajaja si voy a comprar un mío es que yo solo quiero fletear para que haga jajaja solo para fletear para pancocas o sea que van 3, 6, 9, 12, 15 varitas no está tan malo ustedes aunque ya gastamos como 500 pasajes pero está normal jajaja de todas maneras vieron ustedes se siente bien cuando dicen si vamos a hacer descontón uno pues ni modo uno no siente nada está pagando como calle ahí se acaban los chistes jajaja ahí es donde ya no ahí es donde ya nada dicen bueno veníamos a pie pero nos vamos como yo me sentí mal dejar al cliente pero mala onda pues no lo que pasa es que no le avisamos que si íbamos a ir al centro nosotros eso fue por el día iba a traer su zapato pero como no lo dijo si dijo que ya está acostumbrado a ganar ajá yo digo que si no yo no me animaría a irme solita por allá menos yo ah bien se anima la luca pero como es conocido la mayoría de personas ya lo conoce lo conoce lo conoce por eso ya se quiso ir así es igual que hacia mosta y hara en el centro de jabalí ajá pero al menos hay varias casas ah justamente aquí es del conoce maga jajajaja a ver si esta uno mas seguro en el monte que son tantas es son lobos que onda son animal van a saber cuanto tiempo estamos de aqui para arriba nadie encontro tiempo Yo si, llevamos 4 minutos de grabación Lo más que dejó caer Aquí no hay piedra Si quieres este videíto Tienes que pagar el flete Fíjense que Fuimos a visitar Una granja en Zacualpa Estuvo muy buena Más de mil pollos Sí, aproximadamente como 1500 Había como 25 Yo que ven las de abajo, las que están enfermas Sí va Si va Si sale enfermo ¿Para qué? Qué subidona va aquí Mi mamá cuenta que ella venía Mi mamá cuenta que ella venía Estallando Por allá y se venía Tanto así Yo que Era por obligación Que tenía que venir al pueblo Pero ahí tu mamá solo enojada vive Tienes razón Miren ustedes Por la vida que llevó a ti Sí, hombre Eso sí, no Y todavía así la maga le da mala vida A la pobre doña Ay, no Ay, perdón Ni siquiera Eso no es Eso no Eso no es de hija Ustedes Yo le dije Maga, pedir permiso Ah, me vale Dice Ah, va Está bueno Pues Yo me siento mal Porque yo pido permiso A pesar de que soy hombre Ajá Pero ni nada le había Pido permiso Ajá Miren Eso ustedes Se logra arrumbar Esa casita Se viene con eso Todo No tengo la menor idea De dónde vamos a salir Por Sacual Sí, porque Ay, para allá Ay, para allá Ah, sí, ustedes Lo que sí sé Que ya me calambre Aquí como hoy Que no se caiga esto Porque si no Ya la armé No me voy a hincar Mejor así Mejor me agarré Un baquete Es que son uvas Es que, ¿cómo la haces? Sí, te quería ver Sí, te quería ver Te ha dado ante mí Tranquila, dale Miren Más Más ¿Cómo se llama, ve? Es el tomate Todo el tomate ¿Y el tomate es? Ah, va Es la que es sembradillo Ajá, es tomate Pero qué sembradillos Por Dios Sí Miren que si no hiciera ejercicio No aguantara ir así, ve Ah Hincado, ve De veras Para la cara Aquí ya no se mira Así de mujer o hombre Que lleva la calzón Muchas talenturas Dejarse crecer Es que la voz Sí se explica Que es hombre Con cuerpo Ya no Guardate María Guardate Miren Es usted Solo verte A los matecitos Que dijo la madre La Dali cuando la Lupe empieza a hacer mates Se queda así como que Hacenle la manta a la Lupe Ajá La Lupe empieza a su No O sea que eso Le voy a decir Si me caigo a ella No es que es masiva No, ella ya lo trae Sí, ella lo cámara un poco Ajá Ya ven Eso Y usted nada Y esa es la vergüenza Que tiene la maga ¿A dónde? Ah, lo hace Yo digo que es lo Ah, ya vieron ¿Qué? De aquí para adelante Para allá ¿Ves? Ajá Para el parque Pero usted Su mente no Nada Suelta pues Ese es el banco Ahí está el banco Vea a quién nos dejaron En el banco Aquí nomás No, allá en la gasolinera Mejor No, aquí es porque hay su muro Mire, llegamos a la ciudad Del campo a la ciudad No, el banco es allá No, es acá Allá Van a otra cuadra Allá abajo No, pero yo perdí Yo también No, yo conozco ¿Para qué entonces? Allá en San Parque Pecado, pecado El muchachito dijo Mi primo ahí era temprano Porque como ayer No fue ayer Ah No, pero porque vos te quedaste hablando Contra el hombre Ajá Yo nunca Ajá Por eso dijo Dijo el señor Haga su voz Miren ustedes Andamos ya en el centro En un carrito Miren que Miren para acá señoras Ay, si miran Ven señoras Ya va queriendo Agarrando Ya va queriendo Quiere agarrar calor Ya me cansas tanto Ya va queriendo La madre Otro poquito más Y menea el bote Eso Bueno chicas Se quedan viendo Que vamos a comer meloncita Una sandía Saca uno de allí Jairo Sí No El pepino con repollo Ajá Yo tengo mango en mi casa Pero ella me se me hizo Ah buena boca Y eso que tiene maga Eso no significa Eso no significa Eso no significa Que no va a poder comprarlo No mejor no ¿Por qué? No 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 Si ya lo agarraste Te van a criticar Ah ya te criticaron Es que no se juegan las cosas Las cosas no se juegan Eso Ella tiene que aprender a comer La señora que viene Mejor a risa le da Ah si puede Porque no puede llorar Ah no maga Ya no Pero ya la cámara está grabada Todo Aquí ya te grabaron Y ya no lo puedes dejar ir Mi melón por favor A mi mi melón No le voy a echar nada O ya le echó Ah no tenga penas Está bien ¿Cuál fue el calhecho de melónica? Porque no lo cambié No le hay que ser así Como hace mi prima Mire dale Cuántas se dio Mire Y ya hizo otro mate No pero en vez de hacer mate El carro me iba a llevar de corbata Bienvenidas a cual pa No se va a repetir ¿Cuántas? Va Está rico Decente No Yo creo que no voy a hacer con eso Así que acá Ustedes igual que la mía Un montón de macetas Se ríen porque es mentira Se ríen porque es mentira Se ríen en verdad ¿Para qué? ¿Para qué pucha? La dali se queda así La dali se queda Así como queda No voy a acostumbrar a hacer eso Bien La maga se va a adaptar a hacer eso La maga lo quiere hacer Pero todavía no le sale al 100 No tengo chiche O sea que la chiche La que hace eso O sea que la chiche La mira Mira La dali hasta así La dali Va a ser que tiene más chiche La lupa que todos ustedes Pues a ver Así se mira ¿Cómo estás diciendo? Yo no estoy diciendo nada Como dijo el indio Que eran esponjas Tiene No ¿Saben qué es lo que pasa? Que allá le están detectando Una enfermedad ¿Por qué está la enfermedad? Sí ustedes En la boca lo tengo Fíjense que venimos Venimos de donde la granja va De la granja de Zenón De ver mil quinientos pollos va Gallinas Y pues este Hasta hambre da Oler todo eso Ahí ustedes Va a pasar una quincena Hasta hambre da neta Entonces a los que nos vayan a ver Muchas gracias Estamos muy contentos En Joyabaj Mire que Esta Ah Sacualpa Sacualpa Miren que esta gente Están siendo bien atendidos Yo siento que no va a tener Otro jefe como Como el Bota Esta gente Nosotros lo estamos atendiendo Bien a él Ajá Seguro que sí Va a comprar A mi cama Inflable Para echarle Para echarle Para echarle Hula en frente Bueno Nos vemos Hasta la próxima Amigos míos Compartan nuestros videos Denle un like Toquen la campana Por favor Nos vemos Hasta la próxima Como dijo la muchacha Toquen la campana Ajá Amo que la toquen Como hay muchos bolos por aquí Hasta la próxima Gracias Gracias a todos ¡Gracias!